Las obras sociales no paran, cada día se incrementan más, pues las damas rosadas no desfallecen en su afán de conseguir recursos para poder ayudar a los más necesitados en el albergue. Es por eso que la presidenta de la entidad adelanta una venta en el garaje de su residencia. Ay, tan queridos, ustedes siempre están pendientos con el voluntariado. Esto lo llamamos venta de garaje. Ya hemos realizado dos con mucho éxito. Este es mi garaje de mi residencia, donde traemos artículos de las casas y para recoger algunos pesitos para nuestro albergue. Sí, señor. Donde se vende de todo a precios supremamente baratos y bajos. Hay variedad de artículos con los cuales los socorranos se pueden deleitar. Vendimos mesas, vendimos asientos, vendimos vasijas, manteles, carpetas, solterones, mesas, acordeones. Ya vendimos un acordeón muy fino y nos queda ese acordeón. Como ustedes ven, cojines, cuadros, ya están todos vendidos, ya están todos apartados. Vendimos bandejas de acero inoxidable y de mucho recuerdo, porque estos eran de mi mamá y de mi papá. Pero lo hago con mucho gusto, tratándose de recoger unos centavitos para el albergue. Estos son algunos trofeos que le dieron a mi papá cuando él tenía sus exposiciones de pardo suizo. Le iba supremamente bien y estos son trofeos que le daban cuando eran bandejas supremamente bonitas. Porque ahora creo que ni dan, ¿no? Unas cinticas ahí. Entonces hay algunos trofeos, sí, señor. Dentro de los artículos también se encuentra un gran surtido de ropa. También ropa, sí, señor. Vendimos bastantes chaquetas. Ahora, como cambió el clima, entonces sacamos chaquetas de gambusa muy bonitos y chompas. Y también ya fueron vendidas, sí, señor. Estamos aquí desde las 8 o 7 de la mañana. No obstante, varios artículos fueron donados por quien hizo parte de dicho voluntariado. Y me quedan otras cosas para traer de la casa de mi mamá. Con muchísimo melancolía y tristeza, pero yo sé que ella allá en el cielo está feliz de pensar que esas cositas sean para recolectar fondos para su voluntariado del alma. Varios socorranos acudieron a este llamado. Sí, los socorranos participaron. Gente del campo vinieron y gente de la ciudad también. Precisamente habían cosas muy bonitas como para el campo. Mesitas, fueron llevados un televisor, un televisor a color, lógicamente, que los buchoncitos. Pero también se vendieron a cubrilechos, cubrilechos muy buenos de doble faz, también fueron vendidos. Finalmente invitó a los socorranos a seguir apoyando estas nobles causas. Exactamente. Mira, todos los días funciona el almacén. Como ustedes saben, allá hay artículos de toda clase. De toda clase, pero no de hogar, sino de ropa. Entonces, yo les hago esa invitación porque son artículos, como les digo, de hombre, de mujer, de bebé, de niño, pañales, a unos precios supremamente bajos. Entonces, allá los esperamos en el albergue. Y yo estoy haciendo aquí esta venta de garage, como dicen los gringos, esporádicamente, ¿no? Cada dos o cada tres meses. Sobre todo con artículos que se me dificulta llevarlos para el albergue porque allá es muy pequeño el almacén como ustedes lo conocen. Entonces, yo invito a la ciudadanía. ¿Quién quita que uno se enamore de alguna cosita? Como en Bogotá. Uno en Bogotá va al mercado de las pulgas y hay cosas maravillosas y son de segunda que las señoras sacan al mercado. Pero allí es diferente la finalidad, lógicamente, porque es para ellas. En cambio, acá es solamente para el albergue. Aquí no estamos vendiendo absolutamente nada para nadie, sino toda la platica es para el albergue.